¡Venga, venga! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Que no venga tráfico, chicos! ¡Que no venga tráfico! ¿Qué haces robando caña, mijo? Esta caña es muy, muy, pero muy, muy cara. Vean lo que tenemos que hacer, Malparí, para sacar esta caña de aquí. Y usted robándomela. No me la robe, soy el dueño de la finca, mijo. ¡Llegamos, llegamos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, millolito! ¡Cinco revolques cañeros, compadre! ¡Bienvenidos a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí en Colombia, amigos. Euro 1.36, amigos. Vale, compañeros. Estamos en una parte de aquí, cerca de Viges. Creo que es viajes, ¿no? O Viges. Creo que es Viges. La carga mía va para... China, viejo. Para Bugalagrande. Bugalagrande, creo que sí. Bugalagrande, amigos. Pero nosotros no vamos a llegar hasta ahí, amigos. Puede ser que llegamos hasta Yotoco, amigos. Me encanta este pueblo, esta ciudad por aquí, amigos. Puede ser que lo dejemos por ahí, ¿eh? Porque lo único que han hecho, amigos, es contratar... ¡Uy! Hay unos compas ahí, aparaos ahí, un poco raros. ¡Uy, tranquilo, que este es mi espejo! Los han contratado, amigos, para venir a trabajar aquí a las cañeras de Colombia, amigos. ¡Pura caña! ¡Pura cañita, amigos! Miren el que llevamos, compadre. Este bonito tractor. ¡Je, je, je! Broma, amigos. Broma. No llevamos este, amigo. Pero estamos ayudando a estos compas. Les ayudé a aparcarlo, amigos. Yo que soy un experto en aparcar remolques y cuatro remolques para jalar caña, amigos. Están los cayeros. ¡Eh! Ya está listo mi este. Sí, perfecto, amigos. Vean, chicos, cuántos remolques chulos llevamos aquí. Peligro vehículo extra largo, compadre. Eso es súper, súper extra largo. Muchísimas gracias, señor John, amigos, y a los de Team Edition. Por hacer, amigos, esta supercarga, amigos. Eh, perdón, perdón. Recuerden, amigos, que si ustedes quieren adquirir el mapa de Colombia 1.36 y 37, está en la descripción el enlace del perfil del señor John para que vayan a contactar. Y adquieran este hermosísimo remolque también, amigos, para hacer sus cargas impresionantes. Y el mapa también, ahí. El pack de trailer está súper bonito, amigos. Trae trailer bonito. Vean ese que está ahí también. Y por este trae de tres, de dos, creo, y de cinco por ahí. Y, Dios mío, lindo, amigos. Es increíble. Me encanta. Estas cosas, estas cosas son por las que yo vivo aún, amigos. Estas cosas súper, súper extremas. Amigos, tenemos aquí la hermosísima T-800 del señor David Julio Martínez. Muchísimas gracias, señor Crack, que nos patrocina con sus mods el canal, amigos. Ahí lo tiene súper guapo. Amigos, pues tenemos aquí la T-800. Vamos a hacer esa ruta. Vamos a salir aquí de las cañeras. Ya ayudamos a esos compas a darle full. Recuerden, amigos, en la descripción para adquirir este mega y hermoso pack de trailer colombianos, viejo. Mega. Es increíble. Pues nos vamos. Les cuento. Me parece algo aquí un poquito rosa. No sé por qué es, amigo. He estado intentando quitar mods y mods y mods. Pero no sé si es un paquete de volantes que tengo que me da ese error. Pero se lo saqué y me sigue pasando. Pero ustedes no se fijen en eso, rosa. Y aparte que a mí me gusta lo rosado, viejo. ¿Qué persona no le va a gustar lo rosa? Haga así. Ah, llévate ese color de mujeres. No, tranquilo, viejo. Tranquilo. Tranquilo. Pues vámonos allá, amigos. Vamos a ver. Llevamos un hermosísimo Cummings. Por aquí tenemos 605 caballos vapor, como dicen ahí en Colombia. Pues vámonos. Nos vamos, amigos. A full, a tope. Ahorita les sigo contando. Mientras arrancamos esta bestia. Dale, dale, Parichu. Es increíble, viejo. Esto es exageradamente peligroso, ¿eh? Ahí está, amigos. Arrancamos potentemente, compadres. Potentemente nos vamos de las cañeras, viejo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Tura T-800 haciendo trabajos duros, amigos. T-800 super tunidadita, super tuning. Miren, miren las llantas de estas remolques, viejo. Es que esto es extremadamente exagerado. Oh, por favor. Es extremadamente exagerado, compadre. Nos vamos allá, a ver cómo nos va, amigos. La hermosísima Kenworth T-800. Díganme si quieren que la... Díganme si quieren que la perla negra se venga a rifar con este... Estos remolques aquí, amigos. Díganmelo, por favor. Y se los traigo así a la carrera, amigos. Pues vamos, amigos. Vamos a hablar un poco. En Colombia se utiliza muchísimo este tipo de remolques para jalar cañas, amigos. Para llevar, para sacarlos de las fincas de caña. Y, amigos, de los sitios complicados. Esto está un poco complicado por el asunto que el terreno está desnivelado. O sea, no está parejito, ¿eh? Esperemos no quedarnos porque ahí sí, amigos. Ahí sí, compañeros. Dios mío, Lidia. No, pero quítate, viejo. Ahí, ahí. Foticos lindas, amigos. Esto es peligro. Vehículo extralargo. Este no es extralargo, viejo. Esto es megalargo, compañeros. Pues en nuestro país, amigos, en Honduras, se utiliza este tipo de remolques. Lo que pasa, son igualitos. Igualitos que en Honduras y en Colombia se utiliza así muchos, muchos remolques. Lo que pasa es que allá, pues, son de color amarillo, amarillo, amigos. No sé si se recuerdan los hondureños que estén por aquí. Vamos, vamos, a tope, mijo. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Miren, por favor, miren, por favor. Y en Honduras son de cadenas. A los lados tienen cadenas en vez que vayan sellados aquí, súper sellados. Son de cadena, amigos. Tienen cadenas a los lados. Y si consigo una fotito, se las pongo por aquí, ¿eh? Hágale, viejo, hágale. Pero me llega, loco. Estuve viendo videos en Colombia y... Y es cierto, viejo. Esto existe así, amigos. Iba una Kenworth amarilla, amigos. Parece que es una T-600. No. No. Ay, Dios mío. Aquí no hay que ir batallando, amigos, por meter marchas, ¿eh? Porque vean lo que pasó, compadres. Por poco y me quedo, amigos. Lo vamos a decir... Lo vamos a ir así, amigos. Segunda alta. A ver. Perfecto. Vean, 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 vean los bordos aquí, amigos. Vamos, Kenworth, tú puedes. Arriba las cañeras colombianas. Por aquí vamos a hacer muchísimos viajes, amigos, con este tipo de remolques y diferentes carros. Entonces, ¿qué carro quieren, o sea, qué tractomula quieren que traigamos por aquí? A ver, ¿qué hubo, amigos? ¿Cómo se la juega? A ver, ¿qué tractomula quieren, amigos, que traigamos, chicos? Santa chupacabra por las barbas de Neptuno, amigos. Esto es espeluznante. Esto da miedo, viejo. Tú sales aquí comiéndote una caña, viejo. Chupándote una caña por aquí. Y ves esta vaina que va por aquí, amigos. Esto. Ay, Dios mío. Es por aquí. Es por aquí, chicos. Lo bueno que creo que los podemos meter, viejo. Al remol y toda esa vaina ahí. Llegamos, llegamos. Dios, amigos. Dios mío, lindo. Cinco remolques cañeros, compadres. Esto es impresionante, viejo. Impresionante, amigos. La voy disfrutando muchísimo, ¿eh? Voy disfrutándola, amigos. Y peor, con una hermosura de estas. Amigos, por favor, en la descripción, todos, todos, todos los que están viendo por aquí, todititos, amigos. Primero, like y suscríbanse, ¿ok? Por estos hermosísimos remolques y por esta hermosísima Kenworth T-800. Una cosa. Díganme todos ahí en los comentarios qué hermosísima tractomula se podría parar a la T-800 a decir. Pues yo también me llevo esos cinco remolques, viejo. Yo me los llevo también así. Sí, díganme, amigos. ¿Quieren que traigamos la Carezapato, la Freiliner, amigos? ¿Qué más? Una Kenworth, no sé, la que ustedes quieran. La T-600. ¿Cuál quieren ustedes, amigos? Díganme, compadres. ¿Quieren que la guapa venga a jalar estos cinco remolques? ¿Quieren que la perla negra venga a probarse estos cinco remolques? Ustedes díganmelo y lo aventamos, ¿eh? Increíble, increíble, amigos. Este compa se la ha jugado aquí, ¿eh? El señor John Depp se ha jugado el sueldo, amigos, aquí, compadres. Ya me dio, ya me dio, o sea, me dio este errorcito ahí, amigos, pero no sé por qué es. ¿Será que tengo algún mod que está incompatible o algo? No sé, amigos. Luego lo voy a revisar bien, amigos, pero ustedes no le paren bola a eso, compadres. Miren por aquí, con su quemacoco y todo bien. ¡Hágale, hágale! ¡Arriba, arriba, Colombia, papá! Cinco remolques con la hermosísima Kenworth T-800, amigos. Esta T-800 se ha estado viendo allí en Colombia y también es muy famosa, ¿eh? De este tipo de color, de este tipo de pintura, de esquí. Es más o menos parecida, amigos. Nosotros tenemos varias... Varias Kenworth que son parecidísimas a las de la vida real allá en Colombia. Que, pues, este... Y, pues, algunas, pues, son ficticias que nosotros, pues, el señor David me las arma allí. ¡Oye, mira! Armada la perla negra. Ahí es perla negra. Y llevamos pura placa del señor David Julio Martínez allí, amigos. ¡Eh! ¿Qué haces robando caña, mijo? Esta caña es muy, muy, pero muy, muy cara. Vean lo que tenemos que hacer. Malparí para sacar esta caña de aquí. Y usted robándomela. No me la robe. Soy el dueño de la finca, mijo. El dueño de la finquita. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Impresionante, ¿verdad, chicos? Impresionante, amigos. A ver, chicos. Dejen ese... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Tranquila. Se me estaba quedando bien. ¡No, no, 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 no! Aquí es donde ya... Eh... El genaro botó la... Botó la mula, amigos. ¿Qué pasó, viejo? Creo que por este es que no salió, ¿o qué? A ver, ocupamos un poquito de invión, mijo. ¡Dale! ¡Dale! Espero que no sea ningún errorcito o algo. O sea alguna colisión. Dios mío, lindo, chicos. Está complicado, ¿eh? Espérenme, amigos. Tengo alta... Baja... Ahí está. A ver si la podemos sacar por aquí. El problema es que patina un poco, chicos. Patina, ¿ven? Vamos, 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 vamos. Bueno, poco a poco parece que va saliendo, ¿eh? Poco a poco parece que va saliendo, amigos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí, chicos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué va saliendo? Poquito a poco estamos saliendo, ¿eh? Es que creo que es este que no deja. Al nomás pasar esta llanta de aquí, estamos... Bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, 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 con envión, con envión. Vamos. Puedes. Sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es la jefa colombiana. Las que en Huerte 800 son las que dominan Colombia, viejo. Y las que tienen allí a Colombia bien servida y surtida de productos, compadres. Vamos, 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 otra pequeña sumidita por aquí, tranquilos, tranquilos. Tranquilitos, amigos. Me encanta, me encanta, amigos. Me encanta, amigos. No podemos, amigos. Quiero meter otra marcha más y no, 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 amigos. Me dice que no. El motor me está diciendo que esta carga no. Con esta carga no vamos a poder meter otra marcha, mijo, me dijeron, amigos. Entonces, aguas conmigo. Vale, vamos bien, amigos. Vamos bien. La idea, pues, solo es sacar estos cinco remolques, amigos, de aquí, de las cañeras, amigos, de los cultivos, y dejarlo en la carretera principal, que es el pavimento, amigos. Y esperemos que salga todo bien, ¿eh? Tiene sus cables y todo bien. Está súper bonito. Y aquí, ¿por dónde, mijo? ¿Por dónde? ¿Es derecho? Ah, derecho, derecho. Pero hay que esquivar el árbol que está ahí, quebrado, caído por la... Amigos, les cuento una pequeña historia para que se relajen ahí, amigos. Después de pasar el árbol, les cuento una pequeña historia, ¿eh? Pequeñita. Sobre las cañas. O sea, sobre las cañitas aquí. ¡Vámonos, vámonos! Uy, que no pegue en el árbol, ¿eh? Que no pegue en el árbol, amigos. Ahí está. Vean todo eso. Son desniveles grandes, ¿eh? Desniveles grandísimos, amigos. Y hay que tener que esquivarnos... Por eso hay que ir muy, muy pendiente para ir viendo eso, amigos. Pues, amigos, les cuento. Por ejemplo, en Honduras... ¡Dios mío! ¡Hágale, pues! Bueno, ese man me está dejando pasar, ¿eh? Por ejemplo, amigos, en Honduras... En las cañeras son muy, muy, muy fácil de conseguir empleo. O sea, y son una fuente de empleo muy, muy grande para, pues, para la... Para las personas, para la minoría, que se le llama. Personas que son más estudiadas, equipadas y todo esto, pues, vienen ellos y trabajan en otras cosas. Pero cuando uno, pues, no tiene muy bien estudios, pues, se pueden estudiar, ¿eh? Estudiar, pero estudien algo bueno, viejo. No estudien ciencias y letras, viejo. O algo raro, no sé. O no sé si ciencias y letras es bueno. Bueno, pues, yo trabajaba, amigos, en esta de las cañeras. Y lo digo con mucho, mucho orgullo y mucho amor. Porque disfrutaba un montón trabajando en este tipo de trabajos. Yo empezaba trabajando, amigos, cuando empezaba la temporada a sembrar la caña, viejo. Tienes que subirte los manopos de caña, los bultos... ¡Uy, por aquí ya se acaban! Los bultos de caña, amigos, en el lomo e irlos tirando a los surcos. En Honduras son surcos de caña, como en todos lados, me imagino yo. Pues bueno, y tienes que ir y tener un asadón para aterrar los surcos. O sea, ahí te pagan por surcos, amigos. Que tú elabores, que tú trabajes, que tú los llenes de caña y los cubras. Tienes que dejarlo aterrado. No sé si ahora pues ya habrá alguna especie de tecnología para aterrarlos después. Pero en el tiempo que yo trabajaba aquí en las cañeras, tenías que ir... A ver, llevabas la caña. Ahí vas a traerla a la orilla donde la dejaba el... El camión. Y luego llevarlo en el lomo. En el hombro. En el lomo se ve atrás, ¿no? Y lomos son de los animales. En el hombro. Llevarlo en el hombro. Ahí está, ahí está, amigos. Ahora sí cayó, amigos. La marchita. Pues hay que llevarlo en el hombro. Y luego tirarlo en el surco. Hilo tirando y tirando y tirando. A que quede el surco pues llenito ahí de caña. Y luego venir con el asadón o con... No sé cómo le llaman. Con un aparato de hierro ahí aterrándolo. Y luego pues comenzar y así, así. Dependiendo los surcos que tú te hagas. Así es como ganas. Porque ahí pagan por surcos. Bueno, después de eso uno termina de trabajar. De hacer eso. Y pasa el tiempo. Ya después cuando la caña está un poco más grandecita. Viene y contratan gente para regarlas, amigos. Para regar las cañas. Y pues en algunas partes de ahí de Honduras. Se riega por gravedad. Se llama gravedad porque se riega... ¿Cómo se llama? Sí, se llama gravedad. Pero no sé cómo explicarles. El agua corre por el mismo surco. ¿Saben? Por donde se sembró la caña. Corre por ahí. Y tú la vas, este... ¿Cómo se llama? Tapando. Allá adelante para que coja por otro lado. Y empiezas a regar surco por surco. Entonces, es un poco complicado el trabajo. Pero, muy bonito. Muy bonito. Y hasta que está grande la caña como esta. Ya después buscan personas para que limpien. ¡Eh! Para que limpien cada surco, amigos. Con el machete, amigos. Para limpiar la caña y que no se llene de monte, compadres. Y metemos otra marchita más. Ahí está, amigos. La Kenworth T-800 va a full. ¡Eh! Ahí va, papá. Puras cañas. Entonces, amigos. ¡Eh! Vamos bien, ¿eh? A este kilómetro, 26 kilómetros por hora. Súper bien, amigos. Esperemos que no haya ningún agujero ahí y los mate el carro. Pues eso, amigos. Ya cuando está grande la caña, súper grande. Bueno, así como se ve aquí. Miren, por aquí están los sitios donde están las cañeras. ¿Qué? ¿Un caballo ahí? ¿Alguien se le ha soltado, eh? A ver, amigos. En nuestros países, los caballos no son del monte, amigos. Sí hay caballos, este... ¿Cómo se llama? Caballos, este... Del monte. Pero ya en nuestros países ya no hay, amigos. Todo el mundo se agarra sus caballos y ve que este es mío, mío. Muy bueno, amigos. ¿Qué era lo que les iba a decir? Cuando ya está así, pues buscan personal para que vayan a limpiar al machete. Pues yo he andado también limpiando, amigos. Cada etapa de la caña se busca personal para algo. Luego, cuando ya está limpia la caña, comienza la etapa de regar por expersores, compañeros. Se llama así, por expersores. Hay una persona, ya amigos, ¿vieron? Vi algo, eh. Aquí hay una finquita. Qué bonita aquí, amigos. ¡Eh! ¡Adiós! Ya la etapa para regar los cañales por expersión, amigos, por expersores. Son unos tubos largos para arriba que empiezan a regar la caña dando vueltas y tirando el agua. No sé, muchos me entenderán, creo. Creo, por favor, no voy a estar hablando yo aquí alguna locura. Y ustedes vean, ¿qué es lo que está hablando los Ducatracho, mijo? Está medio re loco este vato. No. Así es, mijo. Pues ya, después de eso, amigos, riegan la caña, riegan la caña un montón de tiempo, amigos. Cuando ya la caña está floreciendo, amigos. Cuando ya tiene una especie de flor arriba. He hecho una flor, he hecho una flor. Vale, cuidadito porque aquí hay una cosa que... ¡Madre de Dios! ¿Cómo suena esta cosa? Pensé que iba... Iba a sonar diferente, pero... Nalgas, vio. ¡Eh! ¡Agárrele, primo! ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto, vio? ¡Chao! Malpari. Bien loco. Es que le truena un montón el freno de motores. Vamos a bajar una marcha. Amigos, pues, después que ya está la caña, sí, amigos. Empieza el proceso, amigos, de los pirómanos. ¿Pirómanos? Creo que es así. ¿Saben por qué le llamo el proceso de los pirómanos? ¿Pirómanos? Pirómanos, sí. Es porque ya empiezan a quemar los cañales, amigos. Yo creo que no me olvido del otro proceso de la caña ahí para... En el asunto del empleo de los trabajadores. Ah, oh, loco. Me parece que también se riega, eh. Con unas bombas así en la espalda. Me parece, ¿no? Por favor, señores hondureños que están por allá en Honduras. Recuérdenmelo, por favor, porque yo soy muy olvidado. Y hace muchísimo que no estoy en... En Honduras, vio. ¡Oh, da miedo! Luego les cuento otra historia también, vio. Bueno, entonces, ya después, amigos, le meten juego a los cañales, vio. ¿Cómo así, loco? No sé si en todos los países lo hacen, ¿verdad? Creo que sí. Pues, por ejemplo, en Honduras le meten juego a los cañales, amigo. Cuando ya la caña está madura, está seca, se ve seco el material, le zampan juego, vio. Vienen y le meten juego ahí y empieza a arder el cañal, amigos. Conejos, ratones, culebras, coyotes, de todo, amigos. Sale por ahí, por debajo de ahí, ahí. Se están quemando los cañales. Entonces, eh... Vienen y luego, pues, después de quemar la caña, pues ya queda la caña un poco más pelada. O sea, queda pelada sin hojas. Solo queda la caña de adentro, amigos. ¡Adiós! Ese, compa, ¿por qué te lo llevan, viejo? Bueno. La caña queda súper pelada, ya, amigos, después. Y, pues, viene el trabajo más sucio, amigos, que hay para las personas que trabajan en las cañeras, amigos. ¿Qué son los machaqueros? Allá le llaman machaqueros. O sea, en Colombia, ¿cómo le llamarán para cortar la caña? O si habrá alguna máquina ya con la tecnología. Me imagino yo que han inventado alguna máquina para cortar la caña. O no sé si la cortan las personas todavía. Como en Honduras. Pues en Honduras se corta la caña a pura mano, viejo. ¡Eh! ¡Se acaban los cañales! No, viejo, se acaban las historias. Pues, chicos, lo siento, amigos. Si se acaban los cañales, se acaban las historias, tío. Pues les termino de contar. Pues, bueno, se corta la caña. Viene. Y las personas, pues, son muchísima gente cortando la caña. Cortan y la ponen por ahí. Y ya una máquina la va juntando para subirla a las carretones que son estos. ¡Eh! Vale, chicos. Ya estamos cerca de la carretera, amigos. Es súper largo esto, ¿eh? Bueno, lo bueno que es que no tenemos, este... No podemos ir muy rápido por el asunto del tipo de carretera. Y es que no me deja correr más. No me deja. Vamos 30 kilómetros por hora. No me deja correr más. Aunque lo intente, eh. Miren, escuchen. Vamos a meter una marcha más. Ya de ahí ya no pasamos, amigo. Ya de ahí no pasamos, amigo. No tiene fuerza para jalar este porrazo de... De remolques. ¡Eh! Hay una gallina aquí, loco. ¿Qué hubo con la gallina? Ah, es que por allá hay gente. Esa carretera ya me la conozco yo, amigos. Hay unas pequeñas curvas aquí. Pero ya me las conozco, compadre. Vale, vamos bien, chicos. Vamos bien. Perfecto. ¡Ay, no! Pues sí, hombre. Somos unos campeones en la conducción. Eh, perfecto, chicos. Vean los retrovisores, eh. Para que aprendan un poquito, amigos. Tienen que ver los retrovisores y no ver adelante. ¡Ja, ja, ja! Es broma, chicos. Sé que hay muchos de ustedes que son muy buenos conductores, eh. Ya los he estado viendo por ahí. Viéndolos en directo que están en Facebook. Y... Madre mía, digo yo. Este man es un buen piloto, viejo. Un buen chofer, perdón. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, Dios mío, lindo! Aquí va esto, amigos. Aquí comienza, compañeros. Escuchen el freno motor como se escucha por dentro, eh. Pero por fuera. Escuchen por fuera. Ve por dentro. Escúchenlo por fuera. ¡Santo Dios, amigos! ¡Hay que salir aquí! Esperen, 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 esperen. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, amigos. Tranquilo. A ver. Ahí, 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 ahí. Está metido. Vale, amigos. Voy a revisar bien. Si todo está bien. ¿Está bien la caña? Sí, perfecto. ¿Está bien los remolcas? Perfecto. Porque para entrar al pavimento hay que vigilar bien las cañas que no vayan caéndose por ahí. Porque peligroso, compadre. Eh, eh, eh. Esta kengor, amigos, está perroski, eh. Vale, amigos. Hay que salir por aquí. No sé si esto... ¿Podremos salir por aquí, amigos? Por favor, díganme que sí se puede, compadre. Porque esto está demasiado peligroso. Vamos a venir muy, muy a la orilla aquí y lo salimos hasta la parte como por aquí, amigos. ¿Ven? Como por aquí. Y nos empezamos a enrollar a tope, ¿ok? Vamos a ver cómo los va, chicos. ¡Agárrenle! Pues vamos allá, amigos. Llevamos puesto un diferencial. Por favor, que se pueda, por favor. Por favor, que se pueda. ¿Aquí hay otra carretera? Venga, venga, venga. Tú puedes, chiquilla. Tú puedes. Por favor, que no venga tráfico. Ahora, eh. Venga, venga, tú puedes, tú puedes. Que no venga tráfico, chicos. Que no venga tráfico. A ver, hora de entrar aquí. No sé si esto tiene colisiones, ¿eh? Vale. Hora de enrollarlos, por favor. Uy, amigos, me estoy quedando, ¿eh? Vale. Sí, ya está el tráfico, amigos. Los están esperando. Que pasemos. Ya que estoy aquí, tomo un apetito. Vale, vamos, 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 vamos. Tú puedes. Tiene que salir, ¿eh? Tenemos un poquito de espacio. Sí salimos, sí salimos, sí salimos, chicos. Vamos, vamos. Esto es impresionante, amigos. Esto es espectacular, compadre. Esta foto queda para el recuerdo, chicos. Perfecto, amigos. Y nos giramos aquí, amigos, porque tenemos tráfico. Cabalito, amigos. Esperemos no pegarle, ¿eh? Perfecto, señor Chapulín, perfectísimo. Vale, amigos, más adelantito, dejamos, amigos, nuestro cargamento para irnos. Sí, qué bueno, amigos, me encantó, eh, me encantó. Esa salida ahí está espeluznante. Tiene que verla calculado espectacularmente el señor John esa salida, eh, para que salga bien. No es que soy un, hice una buena maniobra, amigos. También, también la hice, amigos, pero eso está ya calculado bien para que, para que salga bien, bien, eh. Amigos, recuerden, amigos, antes de irse, recuerden, si ustedes quieren adquirir el mapa de Colombia, en la descripción está el enlace del señor John para que puedan adquirir el mapa, amigos. Hablen con él ahí, pídanle precios. No sé cómo están los precios ahorita. En Colombia me parece que había ofertas o algo así. En el mapa de Colombia, amigos, para el euro 1.36 y 37, amigos. Creo que ya va a salir para la 1.37. Todavía estamos en 1.36, pero es que están mejorando algunas cosas. Vale, una marchita más y a tope. Miren, por ahí van los cañales aún, amigos. Me gusta, me gusta, amigos. Es increíble, eh. Es increíble, ¿qué? Bueno, pensé que le habíamos pegado a alguien. No, no le pegamos, amigos. Supuestamente, amigos, vamos aumentando velocidad, eh. En esta curva, en esta bajadita vamos a aumentar y ojalá que no la perdamos porque estaría bien aumentar un poquito más de velocidad por aquí. Vale, aquí vamos para aumentando. Aumentando, aumentando, 45, 46, 48, 50. Vamos, 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 aumentando. No. Creo que lo vamos, la vamos a, o sea, lo va a quitar la, la, el impulso, eh. 49, 49, 48, hasta 46 más o menos. Ahí, ahí, 46. Bueno, perfecto, ganamos algo, eh. 47, aumentando, amigos, aumentando. 47, 47 kilómetros por hora, amigos, aumentando, 48, esto sí me gusta. 45, 48, esto sí me gusta. Y esto sí me fascina, amigos. Vámonos por Dios. 48, toss. 48, toss. 51, total. 48, toss. 49, toss. 53, toss. súper súper bonito vale amigos no sé si vamos a llegar si no pues lo vamos a dejar por acá y ustedes me dicen si quieren que traigamos otra tractomula tirando de estos cinco remolques y si ustedes quieren pues seguimos la ruta amigos que es toda esta ruta hasta la parte de Ugalagrandia amigos si a ustedes les gustaría que siga la ruta pues díganmelo en los comentarios y seguimos con estos cinco remolques y la hermosísima Kenworth de 800 déjenme ver amigos no está muy lejos amigos no vamos a poder llegar aparte que ya es muy muy tarde compadres vale vamos a buscar un sitio aquí para estacionarnos tal vez en la curva amigos para que les dé más miedo a los a los conductores que vayan por ahí no en la curva no cabemos vamos amigos a ver vamos curva grande curva grande aquí 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 los vamos a quedar chicos no en la cuesta no en la cuesta no amigos es por si por si como se llama por si este seguimos el trayecto pues no y es que esto yo lo voy a seguir díganme en los comentarios amigos díganme en los comentarios a ver si quieren que sigamos el trayecto estaría súper súper bonito la viviríamos un montón amigos con esto voy a dejar aquí arriba en la lomita aquí en el repecho y y y y y y Creo que aquí estaría bien. ¡Perfecto, amigos! ¡Perfectísimo! Vale, amigos, vamos a descansar un montón, amigos. Díganme si quieren que sigamos la ruta, la seguimos, amigos. Y si quieren, pues, ojalá es que pueda, amigos, el sábado hacer un directito para yo traérselas hasta aquí. Estaría bien, ¿eh? Amigos, les recuerdo, amigos, que el enlace para adquirir estos hermosísimos remolques está en la descripción. Por favor, no me pregunten dónde lo descargan, sino que vayan a adquirirlos. Es un mod de pago, amigos, muy barato. Dejen de beberse una Coca-Cola y ya se lo podrán comprar, amigos. Muchísimas gracias, señor David Julio Martínez. Espero que les haya gustado el video, amigos. Los vemos mañana con un lindo y hermoso video. ¿Ok? ¡Chao, muñecos! Hasta mañana. Pero antes de irse, recuerden suscribirse y like. ¡Chau! ¡Chau! ¡No!